Bueno chicos, muy buenas tardes. Aquí estoy Anca, mi cuñada. En el campo de mi cuñada. Vamos a grabar un poquito a los niños. Sí, pero tengo mucho frío, yo no me baño. ¡Saludad! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo, chicos! Lo mejor que hay para que no estés en los patios ni en la casa, estos techos. Quita toda la calor. Toda la calor. Bueno. Venga, pues aquí me despido. Un besito y que paséis buena tarde. Mira, la cituinita. Qué bonita. Chicos. Mira, por aquí tiene sembrado. ¿Eh? Es un cuarto baño, un lavadero. Esto no sé si es un limón o un narajo. Mira, la rosa, qué bonita. Mira. 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 Bueno, es un cocotero. Yo me traigo los bañados. Me lo traigo todos chicos, pero no tengo que ir a baño. La verdad. Ahora me baño y me entra muchísimo frío. Mira. Estos son San Pedro. Hola gatito. Hola chiquitín. Mira qué bonito. Hola. Bueno chicos. Y dentro tienen la casa. La casa es privada. No voy a grabar nada. Una casa muy bonita. La doy 46. Hola. Hola.